¿Qué son los efectos de la pandemia que está viviendo el mundo? Necesita de movilidad para poder existir, el turismo es por definición presencial, no tiene un sustituto a la presencialidad. Nosotros en Chile no estamos ajenos a ese impacto en el último tiempo, para que hagamos un orden de magnitud. En un año razonablemente normal llegaban a Chile cerca de 3 millones y medio, 4 millones de turistas. El año pasado llegaron un poquito más de un millón y eso es porque en los meses de enero y febrero, cuando todavía no había pandemia, llegaron gran parte de ellos. Es decir, durante gran parte del año no tuvimos turistas internacionales. Y la movilidad interna, que representa los viajes de chilenos dentro de Chile, representan como un 68% de los ingresos del turismo. También se vio fuertemente afectada, producto de que las cuarentenas, la restricción a la movilidad, no podíamos tampoco movernos nosotros dentro de nuestro territorio. Nosotros creíamos, además, todo el mundo quiso creer que esta pandemia iba a ser más corta. Sin embargo, esta temporada recién pasada, en donde nosotros queríamos pensar que iba a ser una reactivación para el sector, tampoco fue así. Por lo tanto, la situación es muy, muy, muy difícil y ha sido muy dura para las empresas de turismo. Hay tres áreas que son muy importantes de hacerse cara. La primera es la sobrevivencia. ¿Cómo logramos nosotros que la mayor cantidad de empresas del sector turismo, no olvidemos que en Chile, cerca del 90% de las empresas del sector turismo son micro y pequeñas empresas? ¿Cómo hacemos que sobreviva en este periodo de hibernación, en donde no han podido trabajar? Y ahí están las ayudas económicas que, como gobierno y como Estado, hemos prestado para el sector. Lo segundo que es muy importante es la puesta a punto, la preparación. ¿Por qué? Porque cuando se reactiva el turismo, cuando podamos volver a hacer turismo, el turismo va a ser distinto. Necesariamente, los requerimientos, las peticiones del sector turismo de los turistas van a ser distintas, no solamente porque la oferta del turismo tenga que cumplir, por ejemplo, con protocolos sanitarios, con una serie de medidas que hagan del turismo una actividad segura, sino que porque también el turista va a demandar cosas distintas. Y ahí nosotros hemos intentado aprovechar este periodo de cierre para, precisamente, poder entregar esta herramienta a la mayor cantidad de empresas del turismo posible. Y lo tercero ya es prepararse propiamente para la reapertura. Es decir, cuando la condición sanitaria lo permita, estar en condiciones de aprovechar esa instancia de movilidad, de reapertura, y estar a tono con ese desafío. Y en esos tres escenarios es donde en Chile y en el mundo hemos estado trabajando. Parte del proceso de reactivación nosotros logramos verlo a fines del año pasado, cuando ustedes se acordarán, a fines de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero tuvimos una situación sanitaria un poquito mejor y logramos cierta reactivación del sector. Sin embargo, ahora, lamentablemente, estamos de nuevo con medidas sanitarias muy estrictas, porque siempre lo que tenemos que hacer es privilegiar el cuidado de todos nosotros. Como lo ha dicho la autoridad sanitaria, logrando nosotros tener más o menos al 70% de la población vacunada, eso va a permitir, efectivamente, ir flexibilizando las restricciones a la movilidad y que podamos ir recuperando el espacio y el terreno que la pandemia nos había quitado. Y, por supuesto, el exitoso proceso de vacunación que estamos teniendo en Chile nos da esperanza, nos da esperanza de que nosotros vamos a recuperar la movilidad interna incluso antes que otros países del mundo. Y es por eso que es tan importante hacer el llamado a las personas a que se vacunen, que se vacunen cuando les corresponde, porque la vacunación no es solamente un acto de protección a la salud individual de quien se pone la vacuna, sino que también es un acto de solidaridad con la sociedad completa, que nos va a permitir ir retomando mayores espacios de libertad y de movilidad. Y respecto a la movilización internacional, ahí todavía hay desafíos pendientes. Yo diría que los desafíos pendientes están en dos dimensiones. Una que es eminentemente sanitaria y otra que dice relación a una política de carácter internacional. ¿De carácter sanitario por qué? Porque todavía hay dudas o todavía falta tiempo para tener ciertas certezas respecto, por ejemplo, a cuánto tiempo dura la inmunidad que entregan las distintas vacunas, ¿cierto? Entonces, la medida que nosotros vayamos construyendo certezas sanitarias de cuánto tiempo dura la inmunidad, por ejemplo, si sirven o no sirven las vacunas para las nuevas cepas, vamos a tener mayor posibilidad de que la vacuna sea, o este documento de vacunación, sea algo que nos permita una mayor movilidad internacional. Y ahí yo creo que instituciones como la Organización Mundial de la Salud y todo, tienen un liderazgo muy importante para ir dándonos esa información y dándonos esa certeza. Y lo otro, que es muy importante, es que los distintos gobiernos y los distintos países vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuáles son las vacunas que se van a aceptar y cuál va a ser el procedimiento de chequear ese proceso de vacunación. Porque ahí hay dos cosas que no pueden ocurrir, creo yo. Lo primero es que nosotros hemos visto, por ejemplo, que la Unión Europea, que ha avanzado en un pasaporte sanitario dentro de las fronteras de la Unión Europea, solo lo hace respecto de las vacunas que ellos en sus países están utilizando, ¿cierto? Y eso deja fuera gran parte de los países que han optado por otras vacunas, por ejemplo. Y también respecto a cómo se va a hacer para que esto no sea una discriminación para algunos países que van más lento en los procesos de vacunación o que no han tenido la posibilidad de tener procesos de vacunación más expedito y más exitoso. Entonces, si bien es cierto, es una posibilidad en la que estamos trabajando y nosotros como autoridades de turismo, junto a la Cancillería, junto al Ministerio de Salud, estamos trabajando activamente con otros países de la región y del mundo. En eso todavía hay ciertas dudas, ciertas instancias que hay que resolver. Definitivamente sí. Nosotros hemos estado trabajando intensamente, no solamente a nivel de la Alianza del Pacífico, sino que de la región completa. A nosotros como Chile y a mí en particular nos tocó encabezar una mesa de trabajo en la OEA en donde lo que hicimos fue en diciembre del año pasado, a fines de noviembre del año pasado, hacer un trabajo muy intenso para poder homologar los criterios y los estándares de los protocolos sanitarios para las distintas actividades. En donde después de este trabajo que nosotros hicimos, pusimos a disposición de todos los países de la región cuáles eran las mejores prácticas en términos de protocolos sanitarios y cuáles debían ser los pisos mínimos que nosotros compartiéramos entre los distintos países para transformarnos en un destino, ya no individual cada país, sino que como región en un destino seguro. Y hemos seguido trabajando en eso. Respecto a las posibilidades de moverse dentro de la región o de la Alianza del Pacífico, también, sin embargo, ahí tenemos un desafío, que es poder de alguna manera estar en igualdad de condiciones respecto al tratamiento que se hace de la pandemia. Entonces, como eso es muy difícil de hacer y la situación de vacunación en los distintos países es muy distinta, la opción que hemos tomado nosotros como gobierno es poner todo nuestro acento y todo nuestro énfasis en que los chilenos adquieran la inmunidad a propósito de la vacuna lo antes posible. ¿Qué va a decir eso? Que en el fondo, cuando tomemos la inmunidad a nivel nacional, ya no va a ser tan importante cuál es la condición del que viene. ¿Por qué? Porque vamos a estar nosotros inmunizados frente a la pandemia, frente al COVID. Entonces, si bien nosotros por un carril estamos fuertemente intentando apoyar este proceso de homologación a nivel internacional y regional, nuestro énfasis está en garantizar, y hemos puesto todos los esfuerzos ahí y hasta ahora está dando un muy buen resultado, en que el proceso de vacunación sea rápido y exitoso para todos los chilenos y eso nos permita obtener un mayor grado de seguridad y libertad frente a la pandemia. ¡Gracias!